¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste, para dejarme solo y sin cariño, si mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada, no te guardo rencor, vete tranquila, yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué, dime por qué me abandonaste, no me atormentes amor o no me mates, ten compasión, dime por qué. Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste, no me atormentes amor o no me mates, ten compasión, dime por qué. Dime por qué, mami, dime. No me des tu altura china. Y si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente, no mires para atrás, sigue tu senda, no mires para atrás, sigue tranquila. Y sigue para adelante hasta perderme. Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos, y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento. Y dime por qué, dime por qué, dime por qué me abandonaste, no me atormentes amor o no me mates, ten compasión, dime por qué. Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste, no me atormentes amor o no me mates, ten compasión, dime por qué. ¡Fuera! Yo, 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 yo creo que voy, solito estar, cuando me muera, he sido el incomprendido, Ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy, pituqui, pero yo, 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 solo estaré, y juraré, que cuando muera, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labio, y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar, negra suerte la que me tocó, que es todo lo que quiero yo, Por eso sé que solo voy, yo, 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 pero que yo solo estaré, y juraré, que cuando muera, Belén, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labio, y moriré. Música Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito, chévere, suelta negra, Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar, negra suerte la que me tocó, que es todo lo que quiero yo, Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, nada, nada soy, y tú te iba aquí lindín para ti, pero que yo, 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 solo estaré, y juraré, Que cuando muera, Belén, que aún así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios y moriré Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vine a escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno contigo siempre estará Óyelo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Lo dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Te cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Óyelo bien Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de velas en flor Que cuando pasa frente a mí se alegra Que su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, que lindas pero Las caras lindas, que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Tienen, 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 tienen de llanto Mucha melodía te digo Tienen belleza y también tienen poesía de la bien linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas, de gente negra Que en la calma tengo un montón Las caras lindas de mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas, lindas son Las caras lindas de mi gente negra Como te digo, la melaza que ríe En canta y que llora Y en cada beso Bien conmovedora y cautivadora Las caras lindas, 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 lindas Las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Puerto Velo, Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Se alegra de su negrura Esa sí que es linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Suena Sale el sol Y no estás a mi lado Digo desesperado Esperando tu amor Está el sol Está el sol Y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Sale el sol Estarás formando Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Por culpa de tu amor, cae el sol Es la misma tragedia, y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, pasando solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando dormir contigo Dormir contigo Y yo quiero, yo quiero dormir contigo Ay mamita, tráparme que tengo frío Estarás formando lazos, y la noción conmigo Quiero dormir contigo, contigo, contigo Dormir contigo Aquí van los recuerdos ¿Dónde quedé mis tristes amores, por los que sufrí tanto? Un ramito de flores, y tu pañuelo blanco Un ramito de flores, y tu pañuelo blanco Que me da pena mostrarte, tu pañuelito blanco Porque con él te secaste Porque con él te secaste ¿Qué más? ¡Qué más! 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 Yo sé que me van a juzgar Me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¡Eco, hey! ¡Cámonos! Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¿Qué más? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Decidete que estoy con ella, pues que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese llavito yo lo quiero más que un billete de amigos ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baú sentado, si te gusta así y así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita así que me pone a gozar, por eso no se me debe juzgar ¿Qué te pasa a ti? 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 Déjame a mí, ¿qué te pasa a ti? Si yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese cabito yo lo quiero más que un billete de a mil mar y del en bar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Suelta! ¿Qué te pasa a ti? 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 Ella levantó un negro vencido con ella descubrí que yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí Maribel en bar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Esto es la escuela! ¡Tema!